La experiencia de los centros es realmente muy positiva desde todo punto de vista. Tratamos de darle las técnicas y destrezas individuales necesarias para el desarrollo de los chicos como jugadores. Pero a su vez hacemos un gran hincapié sobre lo que es su desarrollo de vida, su desarrollo educativo, su desarrollo de lo que es convivencia social. La experiencia de los centros fue muy positiva porque principalmente lo que Racky trata es divertirse y hacer compañeros. Ustedes van a ser unos amigos de muchos chicos de otros clubes. Los entrenadores están muy preparados y te van enseñando cosas que están buenas para transmitir a tu club, para enseñárselo a tus compañeros. Ese es el objetivo de máxima de los centros, que los chicos vayan a sus clubes y transfieran lo aprendido o lo incorporado dentro de los centros, tanto a nivel valores como a nivel técnico. Hay muchas cosas que fuimos aprendiendo en los centros que las terminamos volcando en los clubes. Nosotros entrenamos mucho lo que es el pase, la toma de marca, pero cuando nos llevamos al club también es muy lindo compartir lo que aprendimos con nuestros compañeros, ya que ellos pueden implementarlo y lo implementamos todos juntos después. Sumado a esto los papás que los acompañan y algunos entrenadores que los llevan, por lo cual se va creando un modo de ver y de hablar sobre nuestro rugby que se va llevando a los clubes poco a poco. El respeto que han tenido en todo momento para con los chicos, la actitud de todos los entrenadores, formadores de futuros rugbyers, el respeto, el trato cordial para con los chicos, el cumplimiento de los horarios, tanto que han exigido para con los chicos ser puntuales y respetuosos. La verdad que el famoso predicar con el ejemplo se cumple realmente. Se hace mucho más fácil transmitirlos porque se lo toman realmente serio, entonces notan las diferencias entre hacer las cosas de una manera y de otra y esa responsabilidad. La mayoría son representantes de sus equipos, son referentes, son capitanes, entonces es mucho más fácil transmitírselos para que ellos después lo puedan ampliar en los distintos grupos. En primer medida, muy importante en cuanto a la transmisión que pretende la URB hacia los chicos de los valores, eso es el primer objetivo que se planteó cuando arrancó la modalidad de los centros, transmitir el respeto, el compromiso, la representación de sus clubes. Eso fue como primer día y que los chicos lo tomaron excelente, con una devolución muy buena en todos los entrenamientos, con el compromiso de llevar los boletines, con la exigencia de que les vaya bien en el colegio, que sean buenos compañeros, buenos alumnos, buenos hijos. Bueno, lo que pretendía la URB desde el lado era que sean buenas personas en todo sentido para ser buenos jugadores de rugby. Nos inculcan nada, el tema de ser, aparte de buenos jugadores, buenos deportistas, ser buenos hermanos, buenos amigos, ser buenos estudiantes, que nos vaya bien en el colegio. Y acá en este deporte todos sabemos que los valores son de lo más importante y sin eso perdería la esencia de este deporte. Muy lindo ver que no solamente se focaliza en toda la parte deportiva, que obviamente para eso es el foco de lo que están, sino en los valores, en espíritus que le ponen a los chicos, se hace mucho hincapié en cuestiones que van más allá de lo deportivo, que de última terminaron haciendo que los chicos disfruten y aprendan y formen un grupo que fue más allá del círculo que ellos se movieron siempre. Y la verdad que lo valoro y lo siento positivo. Junto con los chicos hemos disfrutado de esta actividad, junto con los chicos, con los papás, se han organizado en los distintos centros terceros tiempos donde los chicos han compartido distintas realidades de sus clubes, clubes con más cosas, con menos cosas, de distintos orígenes. La verdad que compartir esta actividad fue realmente muy muy linda para todos. Así que nos esperamos el año que viene con el entusiasmo y con las fuerzas renovadas, para seguir haciendo lo que hicieron hoy, que fue un ejemplo para todo el RAC nacional fue un ejemplo. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!